Era 8 de diciembre, Maite se levantó corriendo, miró el reloj y llegaba tarde. Ella le pidió a su padre que si le podía llevar al colegio en coche y él aceptó con la cabeza. En el coche, Maite le comentó a su padre que el examen de matemáticas lo había suspendido y él, muy enfadado, empezó a gritarle. Sin darse cuenta, se saltaron un semáforo y se chocaron contra otro coche. Maite despertó en el hospital, no veía nada y muy asustada empezó a gritar. Su madre, que estaba al lado, la tranquilizó un poco hasta que el médico llegó a la habitación. Cuando le dieron el alta, se dirigieron hacia su casa y Maite preparó su mochila. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se vistió deprisa y guiada por su bastón, se dirigió hacia el coche. Ella estaba contenta, entusiasmada. Cuando entró en el colegio, una profesora la ayudó con la mochila y la guió hacia la clase. A lo largo del día, ninguno de sus amigos se acercó a ella, ni siquiera para preguntarle cómo estaba. A la hora de comer, se fue al comedor y le pidió a una profesora que la sentara en una mesa sola. Cuando iba por el segundo plato, oyó como en la silla de al lado se sentaba alguien. Por el olor, supo que era Carlos, el niño más popular del colegio. Ella no sabía qué hacer ni qué decir. A la hora de volver a clase, Carlos iba a su lado y todo el mundo le preguntó que por qué estaba con ella. Él les contestó que a pesar de su capacidad, todos eran iguales.